Hola, qué placer saludarle. Y en este modo verano, qué mejor compañía, si está con nosotros, la tía Rosa. Hola, Maggi. Y saludo a toda la teleaudiencia, a todas las familias cubanas. Una invitación lindísima en este modo verano, ¿cierto? Así mismo es. Y por eso quisiera que me hablara a ti acerca de su peña habitual, que no justamente está sujeta a un lugar en específico, sino que se mueve en toda la ciudad de Cienfuegos. Cierto. Incluso ahora, es decir, en los meses de vacaciones, julio y agosto, tengo una programación por parte de la Dirección Municipal de Cultura, todos los viernes formando parte de colectivos, incluso niños aficionados de Casa de Cultura y otros artistas. Vamos a ir. Estamos yendo ya a estos lugares más apartados del centro de la ciudad y en las zonas llamadas vulnerables. Yo lo veo como un regalo, no solamente para el público, sino para mí. Porque es una manera de estar más de cerca de aquel niño, aquella niña, aquella familia, que por razones obvias no pueden asistir a estos lugares. Digamos, teatro. Lo hacen, pero muy esporádicamente. Y la formación de un público siempre ha sido, para mí, un aspecto importante, un aspecto al que se le debe dedicar más tiempo, que es la formación de un público. Tenemos magníficas escuelas. Cuba, orgullosa del talento que ha formado, pero en la formación de un público tenemos que hacer énfasis. Y entonces, bueno, pues tengo la suerte de que la Dirección Municipal de Cultura me programa en círculos infantiles y escuelas primarias. Y ahí voy a ese universo. Ahí donde el niño es afín con el otro, donde prácticamente su hábitat. Pero además, los profesores y las tatas, enrolados en este arte, bueno, pues la pasan bien. Y es un aprendizaje. Es un aprendizaje mutuo. Tía, hoy, por ejemplo, estamos en un círculo infantil de la ciudad cabecera. Sí. El círculo infantil que yo frecuento, fíjate, porque como tengo una peña los primeros jueves de cada mes en la sede de la unidad de Cienfuegos, y este círculo está a tres cuadras, igual que las escuelas que son cercanas a la unidad. Entonces, yo previamente a mi preña vengo a estas instituciones, hago un encuentro con los niños, incluso hasta son artistas, porque aunque son públicos, sentaditos, pero cantan junto conmigo las canciones. Es decir, que hay una preparatoria, hay una vinculación artista, unidad, institución. Gracias.